¿Te ha pasado que encuentras un canal de YouTube que te interesa mucho y al principio todo va bien? Te avisa cada vez que hay nuevos vídeos, te avisa cada vez que hay un directo fabuloso. YouTube te parece la mejor plataforma del mundo y mira, hasta cierto punto sí que lo es. Pero pasa el tiempo y el amor que tienes por el canal se va apagando, se va apagando. De repente parece como que está muerto, no recibes las notificaciones, te pierdes los directos porque no has visto las publicaciones. En resumen, que YouTube no te presenta vídeos del canal. Esto nos ha pasado a todos y así de veces. A mí me ha pasado además que mucha gente me pregunta en la calle, oye, ¿cómo es que has dejado el canal? Si está muy bien, si los vídeos que hacías yo te seguía y resulta que es que yo no he dejado de hacer vídeos. O sea, casi ninguna semana. Y me quedo... Y el tema es que he descubierto que hay algunas razones por las cuales YouTube no te avisa, ¿vale? Algunas. Y yo en este vídeo te voy a explicar tres de estas razones. Y tengo que decirte que es que este canal no trata sobre YouTube. Este vídeo lo hago porque varios miembros de la comunidad me dicen que han dejado de recibir avisos de huertos low. Este canal en realidad trata sobre huertos, ¿vale? Y en este canal yo no te explico cómo plantar coles solo. Este canal va sobre cómo plantar coles y hacer un huerto. Pues ayuda a la biodiversidad, es una forma de luchar contra el cambio climático, de generar menos residuos. Pero al final cada uno con nuestro estilo de vida lo que estamos haciendo es generar estos tres grandes problemas ambientales y otros. También hablo de permacultura, ¿vale? Y en resumen te explico cómo cultivar tus propios alimentos, cosechando comida sana, abundante, y sobre todo cómo hacer huerto con la cabeza y utilizando el conocimiento en nuestro beneficio. Hay muchos vídeos en este canal en los cuales siempre digo que explico cosas que me hubiera gustado que me explicaran a mí cuando yo empezaba y que me habrían hecho la vida más fácil. Esto básicamente es de lo que va a este canal. Y bueno, ahora mismo ya veis que estoy separando semillas de calabaza. Esto va a ir para los alumnos de mi curso de este año. Bueno, la razón principal por la cual hice este canal era para los cursos que doy, era como un apoyo para los cursos que doy de permacultura y de huerto. Y vamos con las tres razones por las cuales YouTube no te avisa. Y la primera es que muchos vídeos, en este canal al menos, muchos vídeos son shorts. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues son estos vídeos así verticales, ¿vale? Tipo TikTok, que duran muy poco. Yo los utilizo, me gustan mucho porque me obligan a ser sintético, los utilizo mucho para las plantas bioindicadoras. Son vídeos que no alargan necesariamente los contenidos. Yo valoro mucho mi tiempo, valoro mucho tu tiempo. Y la verdad es que no soporto a veces cuando hay un tema que me interesa, voy a un canal por un tema que me interesa, que me estén distrayendo, dando vueltas y vueltas sobre el mismo tema. Y entonces resulta que YouTube, cuando hago shorts en este canal y en cualquier otro, nunca te avisa. Nunca te avisa. La otra razón es que yo no saco vídeos. La segunda razón por la cual no te avisa YouTube es que en este canal yo no saco vídeos regularmente. Solo saco vídeos cuando yo veo que voy a hacer un tema, tengo algo importante para explicar o tengo algo interesante. Si no, yo sacar un vídeo cada semana, porque YouTube quiere que saque un vídeo cada semana, si no tengo nada interesante que decir, pues no lo voy a sacar. Y resulta que YouTube, cuando tú no sacas vídeos cada semana, te penaliza y no muestra tus vídeos. Avisa de otros canales que quizá los contenidos no son tan buenos. Y esta es la segunda razón. La primera son los shorts. La segunda es que los canales que no sacamos regularmente contenidos, que estamos penalizados. Y la tercera es que este vídeo, este canal, es sobre formación, no es de entretenimiento. Yo en este vídeo no voy a sacar a mis hijas, no voy a salir así embarazado explicándote. Esto no es un reality show sobre huertos, explicando lo feliz que es mi familia plantando calabazas y lo bien que nos va en la vida teniendo un huerto. Es para aprender a hacer huertos, para que la gente que quiera hacer huertos sea feliz porque no se encuentre con problemas y sepa hacer bien las cosas. Entonces resulta que en YouTube, cuando los canales de entretenimiento, sobre todo por las carátulas, llaman mucho la atención. Y tú te encuentras con que te sale un vídeo de un chaval con un monopatín bailando encima de un monopatín o de un gato jugando con una pelota o de un tío que salta, alguien que salta de un avión sin paracaídas y entonces te empiezan a salir vídeos, te empiezan a mostrar vídeos YouTube sin parar de gatos, de monopatines, de niños bailando, de aviones, de paracaídas y piensas, a ver, si es que yo tengo pánico a las alturas, no tengo monopatín, no soporto a los niños y es que tengo alergia a los gatos. Entonces, ¿y por qué no me muestra los contenidos del canal que a mí me interesan y me está desbordando con contenidos que yo miré un día? Bueno, pues porque YouTube piensa que sabe más que tú que en realidad los contenidos que te interesan son los otros. Está lloviendo, este ruido que oís de fondo es que está lloviendo. Esto solo pasa cuando hago vídeos en este canal con poco tiempo. Y en resumen, que YouTube acaba mostrándote vídeos que no te interesan. Entonces, yo para resolver esto en este canal, como que soy permacultor, he pensado tres maneras que tú te puedes enterar de los vídeos que voy sacando sin darte cuenta un día que he sacado muchos directos o muchos vídeos sobre plantas bioindicadoras y que te has quedado con muchos contenidos por ver y que se te han acumulado. La primera manera que tienes de saber los contenidos que voy sacando en este canal es irte a www.hwertoslovo.com, que es la web del canal. Y tengo que decirte que es que los contenidos más completos, los mejores, los publico en la web. No están en el canal. Porque en un formato escrito es más fácil ser exhaustivo que en un canal. Si en un canal yo te explico todo sobre el cultivo de los guisantes, te voy a poner una cabeza así. Te voy a poner una cabeza así. En cambio en la web puedes encontrar cuáles son los principales problemas que puedes encontrar, qué variedades funcionan mejor, cuándo plantar cada una, ¿de acuerdo? O sea que si tú vas a la página principal de www.hwertoslovo.com, siempre vas a tener una agenda y ahí yo en la agenda siempre voy a poner los vídeos que voy a estar preparando. Los vas a encontrar allí todos. La segunda manera que tienes de enterarte, como que irte pasando por la web es un poco pesado, yo lo haría al principio pero dejas de hacerlo. La segunda manera... Madre mía, cómo llueve, ¿eh? Muy bien. Esto va a ir bien. La segunda manera que tienes es suscribirte a la web. Cuando lleves un rato verás que te puedes suscribir y entonces, bueno, perfecto, yo te iré avisando, me comprometo a que te iré avisando de cada contenido que saque. Y la tercera manera es que te descargues el calendario lunar en el móvil. Yo ya lo he dicho muchas veces en el canal, no creo que la luna afecte al huerto, esto no es científico, pero sí que es cierto que planificar los contenidos, planificar las tareas en el huerto, ayuda a mejorar los resultados en el huerto. De modo que si vas a la web y te suscribes al canal, al calendario lunar, siempre te avisará directamente en el móvil de cuándo hay luna llena, cuándo hay luna nueva y te va a avisar también de cuándo saco vídeos nuevos. No dejes de suscribirte porque YouTube funciona, aunque no funciona siempre como esperamos funciona, o sea que no dejes de suscribirte y, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.